Estoy siempre dibujando historietas, haciendo cómics, siempre como autor, y he publicado anteriormente algunas obras, y ahora también estoy haciendo otra obra, la novela gráfica de cornucopio, con el apoyo del Ministerio de Cultura. Siempre tratando de hacer más personajes, más creaciones, más historias que contar, porque lo que me gusta es contar historias. Yo recuerdo que de niño ya dibujaba en el colegio, ¿me acuerdo? Les gustaban, mis amigos se amontonaban para ver lo que yo hacía. Yo no compraba las láminas que pedían en los cuadernos de los héroes, yo los dibujaba, los dibujaba en el cuaderno, entonces los pegaba encima y algunos también me ganaba amigos porque les ayudaba para ellos, entonces también les hacía sus dibujitos. Me ganaba más amigos, más amistades. Mi papá también me acuerdo, para dormirnos, en la pared nos dibujaba Batman o Spiderman, y lo recortábamos, nosotros lo pegábamos en la pared, en nuestro cuarto, mi hermano y yo. Entonces nos motivaba. Y después yo, en base a eso, yo comencé a dibujar lo que veía, las revistas, un puño, una mano, y lo mostraba, ¿no? Y era como si fuese profesor, me ponía 20, 18, así, entonces me motivaba sin querer, ¿no? De esta manera. Entonces me gustó eso y comencé a continuar haciendo más dibujos, este, perfeccionándome. Esto se fue dando. Entonces, ya, cuando yo ya tenía ya 17, 15, 16 años, me enteré que había un club, un club Nazca de la historieta. Este club, entonces, junta dibujantes, y yo justo ingreso por el 90, y me hago socio, ¿no? Me inscribo y conozco a más dibujantes que hacían lo que yo hacía, ¿no? Cuando me inicié, he creado en el diario Polvorín, Polvorito, Policón, ¿no? Y más antes, en otro diario, El Informal, publiqué un personaje que se llama Toto, humor, pero era mudo, no había diálogos, solamente acciones. Ruki, la reportera, también fue otro personaje que publicaba en el mañanero, llegué hasta a publicar también ahí. Quesbui, el robot del futuro, niñito robot, también, ¿no? Y al último, creo, a Tusco, ¿no? Y por ahí he creado al Supercura, ¿no? Otro héroe que no lo he publicado nunca, pero está también idea volver a retomarlo, ¿no? Otro héroe, Ayarco, el Inca guerrero, y este ratón Miski, por ahí esos años también, cerca del año 2000, por ahí, que se transforma en una rata grande, ¿no? Que quiere hacer justicia. Quizás me ha agradado mucho los personajes que he visto en televisión, mucha influencia en lo que es el cómic también, puede ser, es posible que haya visto muchos dibujantes también, que admiro, que hacen historietas, ¿no? Extranjeros he seguido a varios, por ejemplo, a John Romita, señor, el papá, lo he seguido bastante, y también tenemos a Jim Aparo, John Bonsema, Neil Adams, que en general son muchos, fueron parte de mi formación. Después ya aquí, en Perú, he tenido también muy buenos dibujantes de referentes, Dionisio Torres, por ejemplo, muy, muy bueno. En Los Ancitos Monkey, ¿no? Hernán Bartra y Romén Osorio, también son muy buenos artistas, que fue el Águila, que tenía como referentes, y ahí, por último, Julio Polar, ¿no? Seguramente había otros, otros, pero yo lo puedo decir porque sí estuve un acercamiento mayor, ¿no? Él trabajaba en Expresso en ese momento, y ya estaba muy bien, este, era un profesional trabajando en Empre Diario, ¿no? Entonces, adquirí mucho la experiencia, parte de lo que él nos apoyó, entonces me hizo tomar más en serio esto, y entonces yo un día me animé y salió en el aviso, un aviso, se necesita dibujante a mano alzada en el comercio. Y sin mucho, me presenté de la frente y salí elegido, pues. Gracias. 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 Es complicado. Complicado, digamos, tener un trabajo constante de eso, ¿no? También uno tiene que crear la necesidad, para mí es eso importante, para hacer historietas, ¿no? Siempre va a haber oportunidades, pero no es fácil, hay que buscarla y no a cualquiera le toca la oportunidad, ¿no? Hay que también tener un nivel aceptable, en todo caso, bueno, para poder hacer los proyectos. No dejen que se piense que no se puede lograr hacer historietas, que sí se puede conseguir, digamos, mostrar sus trabajos y eso va a venir un proceso, ¿no? O sea, haciendo sus trabajos y mostrándolos, va a venir más trabajos. Eso es una consecuencia, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar bien y hacerlo como que de la mejor manera, con calidad, para que tu trabajo hable por ti, ¿no? No perder el rumbo en querer hacer los proyectos o las historias, ¿no? O sea, difundirla también, ¿no? También es importante que te conozcan. No bajar la guardia cuando hay nuevos personajes que puedas mostrar, ¿no? Crearlos y publicarlos, ¿no? Eso también, ya sea en físico o en redes, ¿no? Lo importante es que uno se sienta orgulloso con lo que está haciendo y sabiendo que está bien, ¿no? Que le das lo mejor de ti, ¿no? Entonces, me voy contento, digamos, en el sentido de que he podido mostrar lo que sé y estoy compartiéndolo con las personas, ¿no? Lo que me faltaría es hacer la película. Eso es otro de los sueños que están en camino, ¿no? Pero sí hay algunos que lo he conseguido, ¿no? Tener un reconocimiento extranjero también, ¿no? Se me dio. Entonces, siempre va a haber cosas que salieron en periódicos, se dio, ¿no? O sea, cosas que han salido. Estar en diccionarios que a veces no pensaba, pero estoy en dos diccionarios también, ¿no? Es importante eso, ¿no? Uno como diccionario de cómic, como ilustrador de cómic y otro como ilustrador de cuentos, de libros. Soy un agradecido, mejor dicho, de la vida, ¿no? Porque me está dando oportunidad de seguir adelante y crear más modelos de cómo uno debe estar como artista, digamos, en la ilustración. Y como comunicador también es otra etapa que falta explorar todavía más, ¿no? Como es la dirección, la actuación en otros proyectos importantes que se van ayudando de poco a poco, ¿no? Todo a su paso, ¿no? Así es. Y de nuestro llanto surgirá la inspiración. Hoy es el día en que tendremos que enfrentar todos nuestros miedos y así recompensar. Hoy es el día en que la patria atramará. Porque fundaremos por nuestra libertad. Hoy es el día en que tendremos que construir16.com%r.com Haz la visión de un lugar que pod przek idea que no está la terapia. Yo, una puedo ungar de la